Un gran tema, algo para que se pongan en el ambiente y lo disfruten, algo que sí queremos también un gran saludo y muchas gracias a toda esa gente que viene de por allá de Lázaro Cárdenas, de Alcaloma, del nuevo Cadereyta, de por aquí del centro, y de todas las colonias de aquí de Cadereyta, ¿no, Bolívar? ¡Avanzamos! Ok, este es el auténtico y original mosaico, ya está por acá mi compadre, Julián Nájera, el de cabellera larga, a ver, parate compadre, por acá para que te mire la raza, mirenlo, ¡Vámonos! Ok, avanzamos con esto que dice así, el mosaico ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!